De la profecía de Sofonías Regocíjate, hija de Sion, grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena. Ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Apartaré de ti la amenaza, el oprobio que pesa sobre ti. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es excelso. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. De la carta del apóstol San Pablo, a los romanos. Hermanos, que el amor de ustedes sea sincero. Aborrezcan el mal y practiquen el bien. Amense cordialmente los unos a los otros como buenos hermanos. Que cada uno estime a los otros más que a sí mismo. En el cumplimiento de su deber, no sean negligentes. Y mantengan un espíritu fervoroso al servicio del Señor. Que la esperanza los mantenga alegres. Sean constantes en la tribulación y perseverantes en la oración. Ayuden a los hermanos en sus necesidades. Y esmérense en la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen. Bendíganlos, no los maldigan. Alégrense con los que se alegran. Lloren con los que lloran. Que reine la concordia entre ustedes. No sean pues altivos. Más bien, pónganse al nivel de los humildes. Evangelio según San Lucas. Por aquellos días, se puso María en camino y marchó a prisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con fuerte voz y dijo, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. De dónde a mí esté bien, que venga la madre de mi Señor a visitarme. Pues tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Bienaventurada la que ha creído que se cumplirán las cosas que se le han dicho de parte del Señor. Y dijo María, Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo, y su misericordia pasa de generación en generación para los que le temen. Manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y ensalzó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acogió a Israel su siervo, recordando su misericordia, como había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con ella unos tres meses y regresó a su casa.